Kizaru ha sido el protagonista de este capítulo 1090 del manga de One Piece, sin embargo hay muchísimas cosas por comentar aquí, ya que hay varios diálogos que nos indican pistas sobre lo que va a pasar, o incluso nos revelan que el Gorosei conoce perfectamente la personalidad de Joy Boy. Pero hay algo sumamente importante y es que por fin entraremos en el arco de Helbath. Obviamente aún queda el desenlace de la isla de Egghead y hay varias cosas que todavía no han sido reveladas. Es por eso mismo que lo que dice Luffy al final del capítulo me provoca ciertas dudas. Si bien es obvio que se refiere a Kizaru, hay una pequeñísima probabilidad de que no sea así. Así que si quieres saber todos los secretos y misterios de este gran capítulo 1090 del manga de One Piece, quédate porque te lo voy a explicar todo ahora. Aunque antes de continuar con todo esto, muchos de los que veis mis vídeos creéis que estáis suscritos y no lo estáis. Así que revisa tu suscripción y activa la campanita en todas para no perderte contenido relacionado con One Piece, ya que así me estarías ayudando muchísimo y te lo agradecería de corazón. Vamos a ir, como siempre, en orden de cómo suceden las cosas en el capítulo. Así que lo primero a comentar, obviamente, es la conversación de Luffy con el Gorosei. Cuando este le dice a estos hombres que se convertirá en el rey de los piratas, rápidamente ellos dicen ¿Eh? Tú eres Monkey de Luffy, ¿verdad? ¿Puedes decirnos quién hay el alabo Face? A lo que este rápidamente iba a acceder y les iba a decir absolutamente todo. Esto significa que aunque Luffy es inteligente, posee una personalidad que no puede cambiar. Y esa sería su inocencia. La ingenuidad de nuestro querido protagonista constantemente ha sido remarcada en el manga. Y la verdad es que no es ninguna novedad. Lo que sí que lo es, es que los miembros del Gorosei sepan exactamente cómo tratar al personaje de Luffy. Esto quiere decir que saben perfectamente cómo fue Yoiboi, ese ser al que tanto comparan con Luffy y que fue una persona que causó una revolución hace más de 800 años. Por lo que esto es un indicio de que esta organización conoce absolutamente todo lo que pasó en el siglo vacío. Muchos de vosotros podéis decir que era obvio. Sin embargo, había otros tantos que pensaban que solo Imusama conocía todo lo que pasó. Sobre todo teniendo en cuenta que se especula que está vivo o viva desde el siglo vacío. Aunque esto también nos hace preguntarnos cuánto tiempo lleva vivo entonces en realidad el Gorosei. Cuánto saben sobre la historia y sobre todo, cómo saben que Luffy ha heredado incluso hasta esa ingenuidad que tenía ese viejo personaje. Hay muchísimas preguntas a todo esto y sin embargo, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que esto está hecho a propósito por parte de Oda y puede que en un futuro sepamos qué es lo que ocurre realmente aquí. Así que venga, otro misterio más sin resolver. Oda, por favor, ¿puedes revelarnos más cosas ya y dejar de revelar un misterio para abrir 10 después? En fin, mucha gente se pregunta el por qué tanto Boa Hancock como su pacifista entienden que Luffy les dice que las ama. Y esto sería a causa de un juego de palabras en japonés, ya que Luffy les dice Arigato, que significa gracias, y estas entenderían Ashiteru, que significaría te amo. Vamos, se supone que suenan similar. Una de las cosas más importantes del capítulo es que por fin los Mugiwaras van a ir a Elbaf. Esto se lleva cocinando prácticamente desde el inicio de la obra, concretamente desde el capítulo 116 del manga y 71 del anime, donde vimos por primera vez a Dory y Brogy, personajes que son muy queridos por la comunidad. Aunque claro, ellos fueron quienes ayudaron a Shanks a terminar con Kid, pero eso es un tema aparte. Lo que sí me llama la atención de este momento fue la canción que cantan tanto Usopp como Luffy, ya que estos, al escuchar la isla de Elbaf, cantaron exactamente la misma canción que cantaron en el capítulo 129 del manga, uno de los For the Shadows más sutiles y bonitos de parte de nuestro querido mangaka. Además, creo que la reacción de estos personajes podría asemejarse muchísimo a la de nosotros mismos, los lectores, pues llevamos años pidiendo un arco de Elbaf y por fin se va a dar. Además, sabremos si Kid realmente está muerto. Allí se nos puede revelar también parte del por qué Shanks es tan importante, y sobre todo el protagonismo de nuestro queridísimo Usopp, donde estoy seguro que hará cosas importantes en esta saga. Además, os dejo una teoría sobre esto mismo etiquetada por si luego la queréis ver. Además, en los próximos días se vendrá un vídeo profundizando en este país, los gigantes que conocemos y todos sus misterios. Sin embargo, otra de las cosas que me habéis remarcado muchísimo en el resumen del manga 1090 que subí, es como Bonnie está tan entusiasmada con la comida de Sanji, y diciéndome que era la primera mujer en darle importancia a este hombre, cuando desde luego no es así. La misma Pudding lo trató con cariño al final, y creo que no hay nada más allá de todo esto. Incluso muchos estáis especulando sobre si esta puede ser una posible Mugiwara, y... lo siento mucho, pero ya os digo yo que no. Además de ser una pirata con su propia tripulación, que si bien fueron derrotados por Barba Negra, no sabemos si estos siguen con vida, no tendría mucho sentido que esta se uniese. Además, llevamos muchísimo tiempo hablando de una nueva Nakama, y la verdad es que no lo veo para nada. Será una liada más tal y como pasó con Momonosuke y Kinemon en su momento. Estará una temporada con nosotros al igual que Vegapunk y Ale. Hasta luego. La única persona que sí merecería estar dentro de esta tripulación, no es otra que nuestra queridísima Vivi, ya que esta realmente no ha dejado de ser una Mugiwara, y se quedó en su país por razones que ya conocéis. Además, no es casualidad que las recientes revelaciones sobre esta familia sean tan importantes, ya que estoy seguro de que Oda planea introducir de nuevo a este personaje en la historia principal, pues su importancia últimamente está siendo una locura. Eso juntado a que es un Adi, y su padre ya no está en este mundo, creo que sería el momento perfecto para que esta vuelva a estar reunida con sus Nakamas. Otro de los puntos fuertes de todo este capítulo sería la traición de Rob Luchi, y la voy a comentar rápidamente antes de ir con lo verdaderamente importante que sería el panel final. Sin embargo, he de decir que no me sorprende absolutamente nada lo de Luchi. Es más, era de esperar. No sé cómo hay gente que es capaz de decir que este está enviando una información falsa, cuando este es un ser despreciable. Eso lo juntas con que ni siquiera lo ha comentado con Kaku, ya dice mucho de la malicia y astucia de este personaje. Yendo con todo lo que pasa al final, de nuevo surge la pregunta de si Sentomaru es sobrino de Kizaru. Otra vez, y creo que se disipan todas las dudas cuando el propio Borsalino dice que era su amigo. Además, he leído varias traducciones para saber si este le decía tío o no, y al parecer lo trata con respeto llamándole Ojiki, pero no tío como tal. Nos tendremos que conformar con esto hasta que salgan las traducciones definitivas. Sin embargo, lo importante está por venir, ya que Luffy remarca en el panel final que alguien muy poderoso se estaba acercando a la isla, y absolutamente todos asumimos que se trata de Kizaru. Sin embargo, hay una pequeñísima posibilidad de que esto no sea así, y por muy ínfima que sea, vamos a tratar de descubrir a quién se refiere Luffy. Lo que no tengo claro del todo es que sea este mismo el que dice que se ve una luz justo debajo, ya que nos muestran al Vegaforth y los diálogos los podría estar diciendo otra persona. Pero bueno, eso sería lo de menos ahora, ya que además no tenemos los scans en japonés, y por lo tanto no lo podemos saber. Lo que sí se me viene a la mente en el caso de que no fuera Kizaru sería el personaje de Barba Negra. La última vez que vimos a Kurohige fue derrotando a la tripulación de Lowe, y no sabemos en qué línea de tiempo sucedió realmente todo esto. Además, Oda nos mostró cómo uno de sus barcos se estaba acercando a la isla, por lo que Luffy podría referirse a él o a alguien de su tripulación perfectamente. Esto por el hecho de que Kizaru ya estaba muy cerca de allí, aunque todos en el fondo sabemos que se trata del tío Luces. Creo que es divertido igual intentar descubrir quién es. Es más, creo que Oda lo ha hecho a Drede ya que siempre que se toma un descanso, intenta dejar un enigma de este estilo para que todos podamos especular. Lo hace, de verdad, constantemente. Sin embargo, hay una cosa que yo me pregunto así por encima. ¿Dónde está Karibú? Vimos como este estaba con los mugiwaras y de repente desapareció. Vamos, tiene que estar en algún sitio, eso es obvio. Y encima viendo todo lo que está pasando, me pregunto qué es lo que Oda tiene planeado con este personaje. En fin, me voy a romper la cabeza pensando en este tío. Espero que me puedes decir dónde está Karibú. Puedes decírmelo en la caja de comentarios. Te dejo dos vídeos para que sigas entretenido. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.